Hola que tal, mi nombre es Rafael Suárez y les cuento que estoy realizando un workshop sobre fotografía social que se realizará en el mes de septiembre. Durante una jornada entera realizaremos durante la mañana la parte teórica y durante la parte de la tarde, la parte práctica de este taller. Con una modelo vamos a estar haciendo fotos. Este taller cuenta como temas, por ejemplo, composición, historia, manejo de cámara, ventas, marketing, iluminación, dirección de modelo, edición de fotos en Lightroom. Les cuento que los cupos son totalmente limitados, son muy pocos lugares y les digo que se apuren, que entren en contacto con nosotros y bueno, así podemos estar en septiembre realizando este workshop sobre fotografía social. Les dejo los contactos en la descripción de este vídeo. Así que bueno, nos estamos viendo en septiembre.